Bienvenidos a Sabucedo, en este pequeño pueblo de Pontevedra. Cada verano se rapan las crines de más de 600 caballos salvajes. Cientos de personas suben a estos montes y los bajan hasta aquí, donde los más valientes, ayudados solo con sus manos, serán los encargados de cortarles el pelo. Prepárense para disfrutar de Arrapa das Vestas. ¡Para aquí, para aquí! ¡Para aquí! ¡Reventado esto! ¡Qué adrenalina al límite! ¡Buenos días! ¿Ahora qué es lo que vais a hacer? Ahora es subir por el monte. Bolajamos por aquí abajo, atravesamos el río hacia el monte a buscar las yeguas, ¿no? Por todos los sitios. Ya llevo un ratito esperando y no dormiendo en la noche, con nervios y deseando arrancar ya. ¿Y qué tal? ¿Es fácil encontrar a caballos por el monte? Bueno, hay que buscarlos porque escapan. Ahí, y cada, a lo mejor, cinco o veinte yegos tiene un caballo, un carañón, un criñón, que llaman así. Y depende, si escapan, o no escapan todas, ¿no? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué vais para el monte? Sí, vamos al monte, a ver si juntamos aquí el ganado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Tiene mucho para llegar a los caballos? ¡Buenos días! 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 Muy cansado porque tienes que pegar unos sprints de la hostia. Si tienes con los caballos es imposible prácticamente. La gente, no damos corrido tanto a la velocidad de los caballos. Entonces los caballos hacen el trabajo más duro. ¡Buenos días! 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 . ¡Buenos días! Estamos viendo a una cría que está herida. Está mordida de lobo. Seguramente la noche pasada, hace dos noches, que el lobo la mordió. Y seguro que se escapó, pero bueno, está bastante herida. A ver si se salva, pero a lo mejor con la infección se puede morir incluso. ¿Y qué se puede hacer por ella? ¿Qué hacéis? Curarla. Hoy, porque hay la casualidad de que hoy se bajó. Si no está en el monte, seguramente vuelve mañana y la come. ¿Qué hacéis? ¡Venga, bravo por todos! ¡Eh! Dejad de situar ahí, hombre. Vienen todos por aquí, vienen recorriendo toda la carretera. Hasta el final, hasta cerca del curro. Y luego por la tarde, ahí sobre las seis y media, vuelven a pasar de nuevo al curro. Que es donde se aloite y se lucha con ellos. Se están resistiendo y son muy poderosos. Todo es el curro de Sabucedo. Es una tradición que se remonta 500 años atrás. Y que seguimos manteniendo viva hoy en día la gente de aquí, de este pueblo. Bajamos sobre unas 600 vestas, caballos. Y bueno, los desparasitamos, les cortamos el pelo y de paso ofrecemos un bonito espectáculo. ¿Cómo se coge un caballo para arraparlo? Son tres personas. La primera salta encima. Se agarra el caballo, lo cansan un poquito. Una segunda persona cruza el caballo, la otra se baja y hay un tercero que es el que desestabiliza el caballo por el rabo. Son las tijeras que se utilizan para cortar las primeras a los caballos. El funcionamiento, ya ves, es muy sencillo. Lo que pasa es que las pines son muy duras y necesitan que se afilen continuamente. No hay pados, no hay cuerdas. Lo único que hay es el valor de los amortadores de Sabucedo, que con su inteligencia y con su maña también, con su valentía evidentemente, son capaces de reducir a caballos salvajes. ¡Aguanta, Javi! ¡Vamos! ¡Déjala, déjala! ¡Queda toquita, Rubén! ¡Busca a Javi! ¡Cruzale! ¡Ahí, cruza! ¡Bien, bien! ¡Reventado! ¡Estaba fuertísimo! ¡Vamos! 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 ¡Hace un minuto! ¡Hay que saltar con gancia, hostia! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, así! ¡Así, sin violencia! Aquí, adrenalina al límite. ¿Y vosotros qué? ¿Lo estáis disfrutando? ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.